Estamos a ocho días de definir a un Oaxaca de promesas o de realidades. Fue el mensaje inicial que dio a sus simpatizantes el candidato a gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, durante uno de sus últimos actos de campaña en Tlacolula de Matamoros. Indicó que después de recorrer por más de 56 días la entidad, y luego de escuchar y sentir las necesidades de la gente oaxaqueña por años, está listo para entregar un Oaxaca de resultados. Soy el más grande aliado de las mujeres, manifestó el representante de la alianza Juntos Hacemos Más. Esta alegría, esta ilusión, anhelo de esperanza que sentimos en este momento es porque viene el cambio de Oaxaca. Estamos a ocho días, ocho días de definir si queremos un estado de promesas o un estado de realidades, porque estamos listos. Estamos listos para empezar a construir y a escribir las nuevas páginas de la historia de Oaxaca. Entre los priistas y candidatos a presidentes municipales y a la diputación local que asistieron a este evento para respaldar a Alejandro Murat, estuvieron Sofía Castro, René Roche, Paco Maldonado y Cándido Coeto. Aquí están los hombres y las mujeres, líderes de opinión, líderes porque abanderan las causas de cada uno de sus pueblos. Con todos ellos nos hemos reunido y hoy agradecemos la presencia de nuestro amigo Paco Maldonado. Reconocemos su grandeza ante una decisión que no es nuestra, que la tomó el Tribunal Federal Electoral, pero con todos ellos hemos platicado, con todos ellos nos hemos encontrado y quiero decirte, candidato Alejandro Murat, que en todo el prismo de este distrito tienes a tus mejores aliados. Algunas de las propuestas para sacar del retraso a Tlacolula de Matamoros y al Estado, que destacó Alejandro Murat durante su encuentro con los priistas de más de 40 municipios del Distrito Local Electoral 17 fueron la ampliación de la carretera Oaxaca-Tlacolula, así como la construcción de más puentes en el tramo de Oaxaca-Tlacolula para lograr que esta carretera ya no sea la más peligrosa de México, el crédito a la palabra para detonar negocios, regresar unidades médicas y un hospital para la mujer en esta región. Igualmente, a la vista de las y los cientos de priistas que lo acompañaron en este municipio, el candidato a gobernador firmó un acta compromiso con las poblaciones de San Miguel y Santo Domingo Albarradas para las construcciones de un camino pavimentado y un bachillerato. Nosotros necesitamos que va a arreglar la carretera porque falta el pozo de aguas negras, ese me interesa mucho, por eso estamos presentes acá, vamos a trabajar juntos con mi partido del PRI. Yo me interesa para que va a llegar un recurso ahí para San Marcos, porque ese beneficio es para el pueblo, pues tiene que va a arreglar la carretera, el pozo de aguas negras, porque ese le falta, ya tiene seis años que está nomás que pusieron el trenaje, nada más, ahora falta el pozo, nada más le falta, pero tiene que va a arreglar a Alejandro, porque eso es mi partido. Algunos de los municipios que estuvieron presentes fueron Mitla, San Juan de la Vía, Chichicapan, San Luis Amatlán y San Carlos de Autepec, entre otros.